La nutrición y salud de nuestros niños una prioridad, por ello la gobernación de Nariño apoya la creación o dotación de más de 300 restaurantes escolares en todo el departamento para que este territorio continúe siendo para nuestra infancia. Muchos de estos niños y niñas de sectores periféricos y vulnerables de pasto retornaron a las aulas tras un pasado reciente, en ocasiones con presencia de violencia intrafamiliar y en otras de buscar en las calles su sustento y el de sus familias. El regreso al entorno donde deben estar las aulas se posibilitó gracias a la alianza interinstitucional entre la Fundación Proinco, la Gobernación de Nariño y el Hogar de Cristo que acogió en su sede a 287 niñas y niños de la Escuela Corazón de María. Por eso ahora la alegría y el afecto retornaron a sus vidas. La mano en la cabeza, la boca, la cintura, moviendo las colitas, tirando ventesitas, yo quiero ver, bailar a usted Nosotros desde la Gobernación de Nariño en un convenio con Proinco estamos atendiendo a 250 niños en el programa de nutrición porque sabemos que realmente las dificultades económicas de los padres no les permiten a estos niños que tengan una buena alimentación y sabemos que eso es básico para el desarrollo de los niños. Estamos muy satisfechos de haber adelantado este proyecto Hemos construido más de 300 restaurantes escolares de las instituciones educativas que han proporcionado una mejor convivencia para los estudiantes, una mejor salubridad Esto es un avance importante y nosotros creemos que hemos hecho un gran acierto en este sentido A través de los programas de política social de la Gobernación de Nariño bajo la dirección de la primera dama, Josefina Solarte se contribuye con el aporte nutricional para estos pequeños que debido a la condición económica de sus hogares no contaban con una alimentación adecuada Muchos nos han apoyado y además porque este colegio es muy lindo y tiene un ambiente natural que ningún colegio casi lo tiene y los otros colegios son así en cemento pero mire, este tiene flores y todo eso además que en otros colegios nosotros nos cobran en los restaurantes y en cambio en Cacán nos cobran Aquí nos apoyan con el transporte, yo vivo siempre un poco lejos en el Caicedo, entonces es muy lejos y aquí Rosita y los demás y la llana Gobernación, la primera dama, nos ha apoyado La Escuela Corazón de María presta sus servicios para los sectores más necesitados desde hace 30 años y ahora goza de esta sede, el Hogar de Cristo con amplias zonas verdes que gracias igualmente al corazón generoso de Rosita Hoyos, fundadora de Proinco transforman positivamente la vida de nuestra infancia Había muchos niños que por la cuestión de una sudadera, de un uniforme de la misma cuota del restaurante, no accedían a la educación entonces todos esos niños que no estaban en el sistema educativo han sido los niños incluidos dentro del programa de la Fundación Proinco también con la Gobernación de Nariño hemos trabajado durante 3 años en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil y muchos de los niños que están actualmente vinculados son niños que queremos que no sigan trabajando y sean niños escolarizados Qué importante es que nosotros como pedagogos consideremos que los niños tengan una alternativa de vida diferente sabemos de las dificultades, de la vulnerabilidad en que ellos viven y sí consideramos que este puede ser el espacio para que ellos tengan seguridad y tengan un bienestar Amplios y confortables espacios sala de informática aulas donde la música y las artes van a la par con la educación tradicional y claro, el afecto de sus docentes son los ingredientes que le dan alegría a nuestra infancia 30.000 millones de pesos invierte la Gobernación de Nariño en infraestructura en las 220 instituciones educativas del departamento construcción e implementación de restaurantes escolares aulas y baterías sanitarias en los 64 municipios Gobernación de Nariño, inversión social que genera progreso Gobernación, inversión de Nariño, inversión social que genera progreso Gobernación de Nariño, inversión internacional,rzyma nights